Con el permiso de la mesa, el objetivo de esta reforma, quiero comentar, no es militarizar el país, sino garantizar que todas y todos podamos vivir en paz, que podamos caminar tranquilos, que nuestras hijas y nuestros hijos puedan crecer en un entorno seguro. Es una tarea que no solo corresponde a las autoridades, sino a todas y todos, como sociedad. La Guardia Nacional ha sido creada con un solo propósito, defender la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos. Pero hay compañeros que todos votan en contra, por intereses personales y de grupo. Recordemos que el 2 de octubre, la mazatla de Chatelolco, ¿quién gobernaba? Gobernaba el PRI. Muchos políticos de antaño, de origen estrellistas, sueñan con esos tiempos, tiempos de derroche y tiempos de corrupción. Y le temen a una transformación verdadera. Repito, y le tienen miedo a una transformación verdadera. Tampoco hay que olvidar a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos. Eso es lo que decían los políticos que hoy se arremangan las camisas aquí. Le tienen miedo a la transformación. ¿Qué decimos de Genaro García Luna? Delincuencia organizada, narcotráfico, enriquecimiento ilícito. No, señores. Mi voto es a favor de esta reforma. Es cuanto.